Solución de problemas En la instalación de paneles de yeso, es común que surjan problemas que no te permitan terminar un trabajo de manera satisfactoria. Aquí te diremos cuáles son los más comunes y cómo solucionarlos. Problemas de fijación Ocurren cuando se forman grietas sobre el acabado, a la altura de las cabezas de los tornillos, debido a que éstos no quedaron al ras de la superficie de los paneles. La solución es quitar el tornillo y rezanar con compuesto. Además, debes poner otro tornillo a 2 centímetros del anterior, dejándolo al ras y dando el acabado correspondiente. Problemas de paneles Si observas imperfecciones en la superficie, como agujeros o brotes pequeños, lija y repara con compuesto para juntas. Los paneles de yeso pueden sufrir golpes o cortes mal hechos en sus cantos. La solución es cortar todo el canto hasta una parte sin dañar y lijar con una escofina. Los paneles dañados por la humedad son fáciles de identificar, pues la capa de cartón se desprende del núcleo de yeso. Entonces, éste también se humedece con el paso del tiempo y se ablanda. En estos casos, el panel debe ser reemplazado por uno nuevo. Un panel de yeso húmedo puede desarrollar moho en su superficie, por lo que debes evitar que entre en contacto con el agua y así sugerirlo al cliente. Cuando el panel tiene un hoyo grande que no puede ser reparado con compuesto, haz lo siguiente. En el panel dañado, corta una sección cuadrada del tamaño de la afectación con la sierra de mano. En un panel de yeso nuevo, corta un trozo del mismo tamaño. Colócalo en el hueco del primer panel. Si existe un poste en el hueco, atornilla el parche. Aplica el procedimiento para tratado de juntas. Problemas de bastidor. En ocasiones, los paneles de yeso no quedan en contacto con las superficies de todos los postes o solo hacen contacto con uno. Esto significa que el bastidor está desalineado como consecuencia de un mal trazo en la instalación. Si ya fijaste los paneles, extrae los tornillos. Retira los paneles. Coloca de nuevo los postes en la canaleta de amarre o inserta cuñas niveladoras. Verifica con el nivel de mano que los postes estén verticales. Sujeta los paneles con tornillos nuevos. Problemas de juntas. Después del tratamiento de juntas, se pueden presentar grietas. El problema se incrementa cuando es detectado durante los acabados estéticos. Para solucionar, puedes aplicar otra vez el procedimiento completo para juntas o abrir las grietas con una espátula y rellenar con compuesto. Para solucionar, puedes aplicar otra vez el procedimiento completo para juntas y rellenar con una espátula y rellenar con una espátula y rellenar con una espátula. Gracias.